Elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Quiero, en esta mañana, también hacer reconocimiento a ustedes, hermanos mayores, que gracias al esfuerzo, al sacrificio, y a todas las fuerzas que nos dedicaron para tener hoy día lo que disponemos de camarada. Ese esfuerzo, ese sacrificio, no nos queda más a nosotros que corresponder de una u otra forma. Hoy día, por ejemplo, lo que está haciendo, este buen gesto que está haciendo nuestro amigo, el director del Hospital de Ascope, el doctor Zamboleña, quien se caracteriza siempre por su alto espíritu altruista, por su gran sentido de colaboración y de ayuda al prójimo. Quiero también felicitar a nuestro buen amigo, don Ramón Díaz Cuartibamba, porque él no es la lima. Esfuerzo, sacrificio, lo veo como una oficina trabajando por acá, por allá, y eso también lo que nos contagia a ustedes. Hace algunos días, me venían pidiendo que les arregle la entrada de, en la de, a faltar, la entrada de, no, pero estoy coordinando con unos amigos míos, y con mi esposa también, que ella me ayuda mucho, y con mis hijos, que me han donado unas bolsas de cemento, para que sea de realidad la entrada, el piscito que ustedes querían. Y a partir de los primeros días, a partir de los, de los primeros días de este mes, que viene, porque ya estamos hoy día 25, estamos a seis días del tercer mes, vamos a iniciar el trabajo para que, que se conviene, eh, Yaco, la vereda, y el invitado poder de estar. Estamos acá con los profesionales del Hospital Provincial de Ascopio, está con nosotros la señorita nutricionista, Arista Montes, está con nosotros la señorita psicóloga, Martín de Marchand Coronado, está con nosotros el microbiólogo, microbiólogo, Juan de la señora Izquierda, y también está comitiendo en la enfermería, para ser el triaje, y un agradecimiento especial a dos profesionales con profunda vocación social, los vienen demostrando, ya están presentes acá, el doctor Bernardo Luis Placencia, que va a hacer su psicografía, está presente, y el doctor González, que viene de la ciudad de la cirugía, de medicina interna, yo creo que este es un momento muy importante, promedio, el doctor podría hacer una psicografía, no, otro bien, así es, yo lo he venido con 20 pruebas PSA, para descarte de instrucciones de pruebas apostáticas gratuitamente, ha venido con un paquetito de 30 análisis de glucosa, colesterol, terapicélidos, mi nutricionista para 30 consultas, de psicóloga con 20 consultas, mismo que se nos han registrado unos 20 exoduncias, yo entrego a mi equipo de extremo cautelio para hacer una cirugía transambulatoria, merced de carguitas, neoformaciones también, de consejerías, hay medicamentos, este es un momento muy importante, una progresión en nuestro hospital, ante el asunto, en todo el asunto jubilar, cuando yo estuve presente aquí en la tormentación, estuvo presente también el señor alcalde, estuvo presente el alcalde provincial y el consejero, si hubieran algunos compresimientos, si hubieran el señor alcalde, ante el pedido del presidente, ya tiene su comodero popular, creo que están dando un paul de 30 minutos días, con alimento de la municipalidad que está donando, el señor consejero ha donado homenajes, yo prácticamente he donado el repostero, porque es un hermano de los cargos, en las sociales profesores, y hoy día el señor alcalde está comprometiendo a recabar la entrada, yo sé que va a dar mucho más, conocen de la mañilería, conocen de la mecánica fina, y muchas cosas más, ustedes pueden dar mucho más de lo que están, porque yo no se convirtiando para no hacer nada, sino para cambiar la actividad, por lo tanto yo quiero darle un aplauso, por ustedes comunidad, porque todo lo merece todo, muchas gracias.